Hola valientes ¿Pero quién es esta tía loca? ¿Ahora me quieren quitar el canal? Pues preparaos porque hoy arranca la sección incendiaria Y vosotros diréis ¿Quién es esta mujer que aparece aquí en la pantalla? ¿Qué ha hecho con Adrián? Pues no, no ha hecho nada con Adrián No os preocupéis que está sano y salvo No tiene ningún problema Yo para los que no me conozcáis Soy Julia de Sansa y Luasca Conocí a Adrián hace poquito Y decidimos hacer una colaboración juntos Para que tanto sus seguidores como mis seguidores Pudierais disfrutar de una gran sorpresa Preparaos, preparaos, preparaos Tenemos preparado una buena Y tan buena Que luego os la explicará Adrián Porque a fin de cuentas es su canal Y no quiero usurpar su identidad Pero os aseguro que os va a gustar Y encima lo mejor de todo Que nos va a costar ni un duro Que eso es ya la recalaba Bueno, pues como no me quieres usurpar la identidad Cállate un ratito Y luego ya te pongo un ratito al final Para que les cuente más cosas si te apetece Luego ya os cuenta cosas suyas ¡Hola valientes! Bueno Hoy os tengo preparado un proyecto Realmente van a ser dos Uno le voy a hacer yo Y otro le va a hacer Julia Ahora te lo cuento todo Decirte que vamos a hacer un proyecto maravilloso Voy a ponerte un poco la miel en los labios ¿Vale? Pero ahora después lo veremos Pero antes te lo voy a contar todo La sección incendiaria Siempre Dentro de nuestras posibilidades Y hoy también Va a ser gratuita Así es que Dime que no te lo pongo fácil Cualquier persona Sepa lo que sepa De hacer de manualidades De scrapbooking De lo que sea De bullet journal Va a poder realizar El proyecto que yo haga En esta sección Si no te gusta El tema Siempre ábrelo Porque siempre podrás aprovechar O bien si te facilitamos material El material Si no las ideas Lo puedes adaptar Intentaremos darte trucos Con lo cual Puede que el tema concreto O la imagencita Que yo te pongo de entradilla No te guste Pero tú ábrelo Porque siempre va a haber trucos Ideas y cosas de esas Que te pueden beneficiar Y luego lo más importante Es lo que te he comentado Siempre será gratuito Y con gratuito ¿Qué quiero decir? Que yo más o menos Te lo facilitaré todo O haremos algo reciclando O haremos algo El caso es gastar Las menor perras posible En este caso Ya os comenté por comunidad Si no luego lo veréis Que vamos a utilizar Solamente unas anillitas Que si las quieres comprar Yo le voy a facilitar Los enlaces Y el resto Yo te lo voy a dar Evidentemente Tendrás que utilizar A lo mejor Un poquito de cartón Una cartulina Pero cosillas así Pero lo que es El material engordo Eso va a ser Totalmente gratis para ti En esta sección Cada capítulo Estará Un manualista Scratchbooker Bullet Journaler O lo que hacemos En el Galgo Valiente Pues bueno Una persona De otro canal Entre los dos Trabajaremos Para traeros Algo súper divertido Potente De calidad Y que os salga Al menor precio posible Y si puede ser gratis Mejor que mejor Entonces Como tú te puedes dar cuenta Esta sección Semanal Semanal No puede ser Tendrá que ser Cada tres Cuatro semanas Y cuando yo Contaste con otra persona Porque te vas a dar cuenta Ahora no es por darnos La antena Pero es que esto Lleva un trabajo De chinos Por nuestra parte El hecho de buscaros Todo y todas Esas cosas Para podértelas ofrecer Con lo cual Bueno Te vas a dar rápido cuenta De que esto es Un trabajo Improbo Y como puedes ver Esto no lo vas a ver En ningún canal Con lo cual Ya sabes Que te tienes que suscribir Vamos Pero a la de ya Si no estás suscrito O suscrita Es que yo no sé Que estás haciendo Con tu vida Dale ese botón De las campanas Y para que te activen Y todas las cosas Campanas Campanas Comenta Suscribe Todas estas cosas Hoy es el piloto De la sección incendial Y quien nos acompaña hoy Hoy tenemos Un acompañamiento Espectacular Tenemos a Julia Que ya la habéis visto De Samselua Scrap Yo voy a dejar Su información Por todos los sitios Para ir a los comentarios Luego al final Y luego Para que consultéis Y aquí No es que yo Quiera decirte Mira que bonito Lo que hace la Julia Vete y suscríbete No El material De esta sección Le hemos creado Entre los dos No es que yo Haga un snake mail Mira que bonito Y de postureo En esta sección La gente no va a venir Al postureo Y a que bonito Es lo que hace este Y que bonito Es lo que hace el otro No, no, no En esta sección La gente va a venir A trabajar Y a ofreceros Algo de calidad Y al menor precio posible ¿Dónde ves tú esto? ¿Dónde ves tú esto? Hoy Vais a tener Dos propuestas Para el material Que os vamos a facilitar Una la vais a tener En mi canal La otra La vais a tener En el canal de Julia Yo ya os he dicho Que os voy a repetir Y que os voy a mandar Los enlaces Los voy a poner ahí abajo Para que consultéis Y para que veáis El trabajo que hace Porque es maravilloso Y os lo digo de verdad Y solo me queda Decirle que muchas gracias Ya no solo Por colaborar conmigo Sino porque yo sé Que ella en su canal No pone la cara Con lo cual Es un esfuerzo Por su parte El hecho de presentarse Ante nosotros El hecho de saludarnos Y el decirnos Ese hola valientes Entonces muchas gracias Por eso Y ahora os voy a contar El tema de los likes De los comentarios Y de los me gusta Que yo os pedí ayuda Que os necesito Que os necesito Que os necesito Y por qué os necesito Que os necesito Porque en cada capítulo Vamos a traer Como ya os he dicho A un manualista Grabbooker Bullet Journalero Pues esas cosas Que hacemos nosotros aquí Y le vamos a exprimir Como un limón Lo vamos a exprimir Para que nos cuente Sus trucos Sus ideas Sus gestos Os creemos contenido Todas estas cosas No es solo beneficio Para mí Porque también se va a ver En su canal Pero bueno ¿Y por qué te necesito? Bueno Pues te necesito Porque tú vas a decidir Quién va a venir A esta sección Tú vas a decidir Quién viene aquí Y vas a tener que hacer Dos cosas Así que Ponte en modo trabajo Y modo working La primera Lo que te he contado Me gusta Comenta Comparte Todos los mis vídeos De mi canal Ahora te explico También por qué Y lo segundo Que a esa persona Que a ti te gusta Vayas y le escribas Que le quieres ver En la sección incendiaria De Galgo Valiente Para verle En sus mejores condiciones Exprimir al máximo Darte ideas Darte todo En un solo capítulo Algo súper concentrado Que aunque dure un poco Pero le saquemos provecho ¿Y por qué necesito? Que se lo digas ¿Y por qué necesito? Que me dejan me gusta Y todas esas cosas Porque tú ya sabes Cómo es el YouTube Tú ya sabes Cómo es el YouTube Y esto funciona Como funciona Tenemos una excepción Que es Julia Que no es porque Yo la tenga aquí Es que es verdad Julia tiene Unos 25.000 suscriptores Yo tengo 2.000 No es normal En YouTube Esto es porque Es una persona generosa Que una persona Con sus suscriptores Se ofrezca Porque ella se ofreció No es que yo la fuera a buscar Es que la mujercita Se me ofreció Y me dijo Oye Adrián Me gusta lo que hace No sé qué Hay que aumentar Esos suscriptores ¿Te apetece que hagamos Un snake mail Alguna cosa junto? Tal y cual Y yo la cogí por banda Y digo Mira tú vas a abrir La sección incendiaria Pero esto no es habitual Que pase Esto en YouTube No es habitual Que pase Aquí se mira Los suscriptores La visualización Se mira todo Entonces ¿Qué pasa? Cuando un YouTuber Mira a ver si colabora Con otro o no ¿Qué es lo que mira? Pues lo que mira Aparte de los suscriptores Que no es lo más importante Ni mucho menos Porque hay canales Que tienen 50 60 mil suscriptores Y están muertos Entonces Lo que se mira Es el número De visualizaciones ¿Por qué? Porque Si cada vídeo Le ven muchas personas Es más fácil Que cuando aparezcas En el vídeo del otro Te vean más gente Y se te suscriban Más gente al tuyo Entonces Esto es lo que se mira En YouTube Generalmente Entonces Por eso necesitamos Que para que venga La persona que tú quieras Tengamos visualizaciones Y esas cosas Para que sea más sencillo De que venga Además Si tú Como suscriptor De la otra persona Que quieres que venga Los suscriptores Le decís Vente al canal De Galgo Valiente Pues así ya Será más fácil De que la otra persona Nos vispe Se fije Y venga Y no lo pasemos bien todos Y además Si tú tienes un canal Que ofrezcas contenido No solamente de haul Y de inspiraciones Y cosas así Que ofrezcas un contenido real Yo no voy a mirar visualizaciones Yo no voy a mirar Los suscriptores que tengas Yo solo quiero Buen contenido Para los valientes Si tú puedes ofrecer Cualquier cosa Algo relevante A los valientes Aquí te plantificas En la sección incendiaria Nos ponemos de acuerdo Y una nueva sección incendiaria Con lo cual Volvemos a repetir Me gusta Comenta Comparte Vete al otro manualista Al otro scrapbooker Dile que tiene que venir A la sección incendiaria Por todo alto Y todas esas cosas Porque es la única manera De que esta sección Tire para adelante Y va a ser también Para beneficio tuyo Todo gratuito Opciones múltiples En tono divertido Que más puedes pedir Que más puedes pedir Y por supuesto Suscríbete Porque esto en otro canal Ya te lo he dicho 20.000 veces Que no lo vas a ver Y me mantengo Y además Vas a estar actualizado Al máximo Porque yo escribo mucho Por la comunidad Pues así estás informado Y actualizado Porque si no Estarás totalmente out Que internacional soy Pues vamos a comenzar Este capítulo piloto ¿Qué es lo que le pido yo A la otra persona Que comparte cartel Conmigo? No le voy a pedir la luna Le pido Dos cosas fundamental Que me diga Un punto a mejorar En mi canal De cara a vosotros En este caso Julia Lo que me ha dicho Me lo digo hace tiempo Es que haga los vídeos Más cortitos Cuanto más cortitos mejor Yo veis Si miráis los tiempos De los vídeos Que yo cada vez Os intento A hacer los vídeos Más cortos Dentro de lo que pueda Sin cortaros partes esenciales Pero yo estoy intentando Adaptarlo Viene de una persona Con experiencia Yo me fío Confío en lo que me dice Por lo tanto Yo voy a intentar hacerlo Y lo segundo Que le pido a esa otra persona Es que nos traiga Un truco Una recomendación Algo que a los valientes Os pueda aportar algo Y ahí amigo Yo aquí Tenía algo claro Tenía clarísimo Lo que quería que Julia Trajera aquí Porque a mí es que me encantó Cuando lo vi en su canal Y sé que a vosotros Os va a gustar también ¿Y de qué se trata? Bueno Yo te voy a dejar Aparte del link De todo el material Que le vas a tener debajo Y de todas estas cosas Y de su canal También te voy a dejar el link A un vídeo concreto suyo Y en ese vídeo Ella te explica Porque Julia Es una mujer De la vieja escuela Que no es que Julia Sea una mujer vieja Que son dos cosas distintas ¿Y qué quiero decir Con la vieja escuela? Pues que ella lleva Muchísimos años En esto del scrapbooking Y cuando ella empezó No teníamos Todas las colecciones Que tenemos hoy en día Disponible Ella se tenía que buscar La vida Medio sin material Y todas estas cosas Entonces Ella os da Un tutorial Que yo no os voy a explicar Porque me parece Ruín por mi parte Daros un contenido Que ha creado ella Pero yo te voy a facilitar El link En el que ella os explica Cómo haceros Bellums Y cosas así caseras Con un programita Con cuatro chuminas Lo das Lo imprimes Y te sacas tus bellumes Con dos duros Por el Amazon Un papel especial Algo que me pareció Vamos Es que me pareció insólito Que yo no lo había visto En ningún sitio Y como yo te quiero contar Cosas que no se iban En ningún sitio Pues esto me parecía Súper relevante Y también De ese propio tutorial Nos vamos a aprovechar Para sacar el material De la sección de hoy Porque ella en ese tutorial Te explica Cómo con un cacho programita Que todo gratis Y todas esas cosas Que ella Todo gratuito también Te explica Cómo también Descargarte cosas gratis Te dice dónde descargarlas Cómo descargarlas Cómo adaptarlas Y cómo imprimirlas Para todos tus proyectos Y también De ese truco Nos hemos servido Tanto ella como yo En el día de hoy Para facilitaros Todo el material descargable Que vais a tener El material descargable De hoy Va a ser de dos formas Uno totalmente libre Y gratuito Que tú vas a dar al botón Y se te va a descargar Automáticamente a tu ordenador Y dos Va a ser También totalmente gratuito Pero que tiene derechos de autor Y en este caso Tendrás que pulsar En el enlace que te lleva A una página Ahí mire tu correo electrónico Ta 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 Y ya Te lo puedes descargar Pero antes tienes que meter tu correo Porque ese material tiene copyright Y es ilegal Que nosotros os lo demos Porque nos cae un pulo Que nos flipamos Y ya está Así te descargarás el material Lo único que si te interesa Tenerlo todo El material Tendrás que ir Aquí debajo A esta cajita Y a la cajita De información Del vídeo de Julia Que yo también te iba a facilitar Luego el enlace a su vídeo Para descargarte La otra parte Y decirte Que en el material descargable Va a haber Lo que nosotros Lo que me dejan Y utilizar Y más cosas Porque nosotros Pastamos un material Y de ese material Cada uno eligió Lo que le vino en gana Yo elegí Lo que ahora te voy a enseñar Pero ella elegiría Otra cosa Porque yo no sé Cómo lo ha hecho ella Entonces eso Que no te quedes Solo con mi versión Porque ella seguro Que utiliza otro material Que a lo mejor te gusta más Y ya está Así es la sección ingenieria Todo gratis Todo nuevo Cosas distintas Que no se han visto Y vamos Diversión Y por todo lo alto El proyecto que te traigo yo ¿Y qué es? Pues es un proyecto Por muy poco visto Prácticamente yo creo Que es que no se ha visto Y es un álbum Que no es lo que parece No es lo que parece En mi caso Es un regalo Para mi mejor amigo Que todos los años Hace una gran fiesta En Salamanca Por Halloween Nos reunimos todos Y todos los años Hacemos una foto grupal Y yo quiero regalar algo Para que vaya guardando Todas esas fotos Entonces Es una idea Súper divertida Es un proyecto Sin acabar Le faltan dos detalles Por acabarle Porque lo va a tener Que acabar él Pero yo se lo voy a facilitar Todo Y ahora lo vemos Como se haría Lo interesante de esto Es que si no te gusta La temática Halloween Y te gusta por ejemplo Tipo carnaval O lo que te parezca O cualquier otra cosa Pues esto va a ser adaptable Como te vas a dar cuenta Para un montón De festividades del año Y de temáticas del año Que no tiene por qué ser Halloween Lo que pasa Que si lo haces En plan Halloween Pues vas a tener Todos los descargables Y no tienes que hacer Ni trabajar Ni comprar Absolutamente nada Como ves La base del proyecto Es súper pastelito ¿Vale? Momias infantiles Unos fantasmitas En color menta Aparentemente Esto podría ser Un álbum de bebé Esto Tú lo ves así Y dices Esto es un álbum Casi de nacimiento ¿Y qué es lo que le faltaría A este proyecto Por terminar? Bueno Pues este proyecto Si tú te fijas Tiene Una delantera Un lomo Y una trasera De fantasmitas Bien Con estos papeles Tan fantásticos Casi podríamos dejarlo así Pero si yo fuera Para mí Lo que haría sería Con esta tarjetita De calavera Que pega muy bien El rosa con esto Y el azul Con la trasera Yo la recortaría Un poquito más La pondría así De ladito Y pondría aquí Un Halloween is coming Yo lo haría así Si fuera para mí El lomo Es un color perfecto Porque su salón Está pintado en rosa Mucho más sillón Que este rosa Pero va a quedar precioso Pero yo le añadiría algo Veis que yo ya he puesto Aquí un eyelet Y es Para si él quiere Colgar Este cartorcito Que he hecho Con las momias De aquí Y no se lo he colgado Por un motivo Porque me parece Más divertido todavía Si él cuelga Esto Con un trocito De un disfraz De un año Es decir Con un trocito De pasamanería Con un trocito De un bordado Con un trocito De lo que sea Entonces será más divertido Todavía Un sicabe Si le cuelga Y tendrá más significado Si le cuelga Con algo de un disfraz Ya estoy harto Del Halloween Del lila Del naranja De las calabazas Y la Julia y yo Teníamos que traerte Algo diferente Que no hubieras visto Por ahí Que fuera único Y eso es lo que hemos hecho ¿Por qué? Porque hay amigos Tú lo ves tan pastelito Pero aquí está Halloween Y bien que está ¿Cómo funciona este álbum? ¿Qué es lo que vamos a hacer en él? Bueno Me voy a levantar ya Para enseñártelo Inicial Aquí tenemos un bolsillito Todo esto Lo tendrás descargable Y todas las páginas Del álbum Van a funcionar igual Van a funcionar igual En el sentido de que Que cuando nosotros abramos Todas van a tener En su parte derecha Un espacio Para poner una foto De 10x15 Que quede sobrada Y en la parte izquierda Vamos a tener Un bolsillo Hecho de distintas maneras Cada uno Y en este bolsillo Podremos meter Pues cosas referentes A ese día Que nos traigan recuerdos Que sea divertido Pues llámalo Unas pestañas postizas Llámalo el ticket De una discoteca Llámalo lo que te apetezca A ti Eso es algo divertido De ese día El ticket de un restaurante Lo que tú quieras De ese día Entonces Es algo muy divertido Es que en estas cosas De las manualidades Y todas estas cosas Yo creo que hay que buscar El divertimento Y todas esas cosas Porque ya que le echamos horas Pues que nos divertamos Un poco también Y como lo he querido yo Organizar Bien Yo he querido hacer Una transición Porque también Lo que te he contado antes Halloween nada Es lo que parece Entonces Cuando abramos nuestro álbum Bueno Lo primero El contraste Con las tapas Con la parte interior Ya es brutal Pero después Si nos fijamos Tenemos cartulina blanca Entonces Las primeras páginas Van a ser suaves Suaves Arañitas Si en tono negro Pero que podrían Ser casi infantiles Bueno Decirte que yo El material Le he impreso en brillo Porque Para la persona que va Yo creo que le va a gustar Más el brillo Fíjate si le gustará más El brillo Que fue Vestido de lentejuelas A mi boda Con lo cual Pues imagínate Si yo le pongo Algo mate aquí Entonces Tú te lo imprimirás En mate en brillo Como te dé la gana Yo lo he impreso En cartulina de brillo Pero tú Si no te gusta el brillo Pues lo imprimes En cartulina mate Y Esta sería la primera página Después Calaveritas Así muy suaves Que no son así Grotextas También Con lo blanquito Seguimos con estos Batmanes Que contrastan perfectamente Con el blanco Divinamente Decirte que todas las páginas Llevan los redondelitos estos Para proteger el álbum Porque Este álbum Tiene que durar años Vas a darte cuenta Que está hecho a conciencia Cuando nos vayamos a la mesa Está hecho Petre O sea Esto no se va a romper Y Seguimos Aquí tenemos Así unas letritas Que pegan perfectamente Con el blanco Y aquí cambiamos De tono Ya nos pasamos Al negro Y cuando nos pasamos Al negro Ya nos vamos Al Halloween Halloween Nos vamos al Halloween Halloween De las calabazas Con los fantasmas En este caso Naranja y blanco Nos continuamos Por estas telas De araña Maravillosas Que yo dudé De si ponerlo De contratapa Pero al final Decidí que no Vamos a más naranja Todavía Que es un damero Como viejo Que a mi me parece Super bonito Nos vamos a las momias Que este papel Es brutal Quien lo diseñó Ese día Se coronó Y aquí Volvemos a hacer Otra contratransición De calaveras Naranjas Y blancas Con el fondo Negro Y naranja Y pasamos otra vez Del negro A la cartulina blanca Y volvemos otra vez A suavizar el tema Aquí un lila naranja Al más puro estilo De halloween Y nos vamos Al pastelito De estos fantasmitas Y luego Para finalizar Las arañas Que son las mismas arañas Con las que empezamos Y aquí tenemos Un sobre En tono lila Que a mi es que el lila No me gusta Pero yo sé Que a la persona Para la que va Le va a gustar mucho Entonces Aquí Lo que vamos a meter Van a ser Todas las Los recortes Que yo le he puesto Ahora te los enseño Para Decorar cada año La foto Y luego yo También le he metido Unas páginas más Por si él quisiera Añadir alguna página En algún año Por lo que fuera Que le interesase Y el álbum Finalizaría Con otra calavera Distinta De la de la tapa Esta es así Y la otra es así Finalizaría igual Es un poco Simétrico Pero con una transición Dentro El contenido De las etiquetitas Que yo le voy a facilitar A él Que tú también Lo tendrás En el descargable Pues son del tipo De trucotrato De Halloween is coming Bueno Todas estas cosas Temáticas Halloween Hay muchas cositas Tipo Fantasmitas Esto de aquí Bueno Hay mucho Pero algo que me parece Muy interesante Son estas etiquetitas Con las que Él va a poder Poner La fecha Sobre la foto Entonces Cada año Pondrá la foto Cogerá dos o tres cositas De estas Y la rematará Y queda súper bien Decorado Va a quedar maravilloso Y además También le voy a facilitar Estas tarjetitas Tarjetitas de aquí Vale Tarjetitas así Muy Halloween Escas Esta me parece maravillosa ¿Para qué? Para lo que quiera Puede meterlas Donde le dé la gana Pero además Nos dan la posibilidad De poner Una foto Sobre ellas Si no queremos Que se vea este dibujo En la parte de aquí Y si queremos La podemos poner aquí La foto Y que la trasera Sea esto Con lo cual Dentro del álbum Quedará chulísimo Que me estás diciendo Que no estás suscrito O suscrita Con todo lo gratis La sección incendiaria Todos los trucos Toda la gente Que vio a venir ¿Pero en qué mundo vivimos? ¿Dónde has visto tú esto? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has visto? Venga Déjamelo en los comentarios O dime que vaya por ahí A freír y espárragos Pero dime algo Venga que yo ya he trabajado Bastante con la Miss Julia Ahora Te lo pido Haz un poquito tú de esfuerzo Un me gusta Un comentario Un comparte Un lo que te dé la gana Súbete por las paredes No sé Haz la niña de sorcista Lo que quieras Carapajado Lo que viene genial Pues el material Del que yo voy a partir Le tenéis delante De los ojos Pero bueno En estos tres o tres días Va a estar la portada Y la contraportada Luego las páginas centrales Lo que van a ser Las páginas de mi álbum Van a ser los motivos Que te enseño A ver que quepa todo bien Que lo mire en la cámara Vale Estas calaveritas Estas arañas Batmanes Espero que los estés viendo bien Esto que son letritas Vale Y estas que son lunares Estas son dos distintas Lo que pasa que yo las he metido En el mismo papel Pues para ahorrar un poquito Porque solo iba a utilizar un trozo Calabacitas Y estas son muy chulas Tela de araña Líneas lila y naranja Tipo Halloween Calaveras A la contra Bueno a la contra no Negro con las calaveritas naranjas Y naranjas con las calaveritas blancas Estos fantasmitas Y esto que lo tendré dentro También Al final Para que no tengas Al principio Y te resulte repetitivo De las portadas Cuadraditos naranjas Puntitos lunares Y negro Y estos serían Los papeles Ahora en cuanto A los recortables Yo voy a tener El tres Me he impreso En estos tres folios Los recortables Que yo quiero Ahora vamos a hacer Nuestra tapa Capas Con cartón Contracolado Las medidas Que vamos a utilizar Van a ser 15 centímetros En vertical Y 24 En horizontal Y el lomo Tendrá 15 centímetros Igual que el alto De aquí Y 5,5 centímetros De grosor ¿Para qué? Para que me quepa Esta anilla Aquí dentro Y no se vea Ahora luego La colocaremos Pero es para esto Al final He decidido Que el papel De las momias Va a ser mi tapa Mi delantera Y el de los fantasmas Mi trasera Los dos Tal y como los veis Yo ya los he plastificado En efecto mate Invisible Transparente Como sabéis Que hago siempre Con el superplástico Maravilloso Que mirad por favor Que pedazo de rollo Que ya he empezado El nuevo Yo no se cuantos Metros llevo Gastado de esto Pero bueno Que os dejaré El link En la parte inferior Por si queréis Comprarlo Os digo de verdad Que este plástico Es maravilloso Que es una inversión Vamos Por favor Que efecto Queda este plástico Hoy no tengo tiempo Para plastificarlo Con vosotros Pero os dejaré El link En la parte superior Al vídeo Donde ves Como plastificamos Con este material Que me ayudasteis Vosotros A conseguir online Así es que nada Vamos a continuar Además Además el lomo No lo voy a hacer En cartulina Este álbum Tiene que durar años Por lo tanto No voy a utilizar Cartulina En el lomo Si tú quieres Utilizar cartulina En el lomo Plastificala Haz lo que te dé la gana Pero no lo dejes En cartulina Porque antes o después Se romperá Entonces Yo lo que voy a hacer Es tela de encuadernar Tengo algún que otro color Y estaba un poco indeciso Me hubiese aceptado El negro En plan Halloween Pero dije Bueno Vamos a romper un poco Con los colores De Halloween Y nos vamos a ir a rosa Que realmente queda bonito Con los dos Y mi amigo Tiene pintado Su salón De su casa rosa Más chillón que este Pero Le va a quedar Bastante bien puesto allí Las medidas A las que yo he cortado El papel de las tapas Es 18 por 24 18 Porque sobresale Centímetro y medio Por cada lado Aproximadamente Y 24 Más o menos Sería el mismo tamaño Que el cartón Porque Es cierto Que te vas a salir Por un lado Pero luego Nos vamos a quedar Cortos por aquí Porque aquí Se va a ver un poquito La tela de encuadernar Que me gusta mucho Ese efecto Entonces Es la misma medida De ancho Del cartón 18 3 centímetros más Por la misma del cartón Una tira de Tela de encuadernar En este caso De 12 centímetros De ancho La vamos a pegar En la tabla de corte Alinear A una línea La tabla de corte Y pegarla Con un washi tape Para que quede Bien centrada Si te pierdes Uno de los puntos No te preocupes Porque no hay Nada arriba Ni nada abajo Una vez Tengo pegado Esto Yo voy a pegar Mi línea Sobre la mesa Para que quede Todo perfectamente A recto A cualquier centímetro Dejaré En torno a 5 milímetros Entre cartón Y cartón Y allá vamos a pegarlo Con la de encuadernar Posicionamos bien Apretamos bien Podemos pasar plegadera Aunque va a ser Va a hacer poco efecto Y ahora ya Sin esperar mucho tiempo Aquí tenemos que intentar Ser un poquito rápido Si puede ser Retiramos todo Voy a quitar un poquito Porque va a sobrar Mucha tela de encuadernar Con la de encuadernar Marcamos bien Ese pliegue Entre los dos Bien ahí En esa tela Y vamos con la otra tapa Y ahora Así Y ya estaría Y ahora vamos a colocar Las tapas Que esto va a ser Como siempre En este caso Lo voy a hacer bien Sobre el papel No lo voy a hacer Sobre el cartón Ajusto más o menos Que me sobre lo mismo Por arriba y por abajo Llego bien Recorto Los excedentes interiores Como siempre Cinta de doble cara En los extremos Y en los cantos Repaso bien Para que quede bien Pegada al canto Siempre te lo digo Que esta combinación Va a hacer Una gran fuerza Esta cinta de doble cara Y puesta Encajonada Para que quede Perfectamente Encajada El papel O lo que quieras Encuadernar Y ahora Como siempre Entre esta cinta De doble cara Y la otra Entre las dos Tiraremos una línea De pegamento Yo también Y ahora ya vamos Esto es muy sencillito Ir retirando Y ir pegando Ahora Hacemos lo mismo En el resto Doblamos aquí bien Para que nos quede bien La curvita Pegamos Yo me gusta Darle la vuelta Y tirar con la Plegadera hacia mi Porque ahora esto Está muy duro Al haberlo Plastificado Esto no te pienses Que tú Que es como la cartulina Y ahora vamos A doblar Aquí bien Las esquinitas Para que nos quede bien Y no se nos note La esquina No se nos note El canto Ya tenemos una Pues la otra La vamos a hacer Exactamente igual Pero con El de los Fantasmitas Yo ahora voy a hacer Tapa y contratapa La de dentro Y la de dentro Para ello Voy a cortar Tengo dos piezas De estas De las telas de araña Y las voy a cortar Un par de milímetros Más pequeñas Y más estrechas Que mi lomo Uy que mi lomo Que mi tapa Tanto en este lado Como en la otra También voy a recortar Estas tarjetitas De los descargables Que os hemos dejado Y Esta concretamente Te la descargas De una página Súper chula Busca más en la página No solo esto Porque hay cosas Impresionantes En esa página Bueno Pues la voy a cortar Y aquí no os desmeres Porque luego Yo todavía no sé Cómo nos va a quedar Luego ya Lo modificaremos Simplemente es por tener El trocito de tarjeta Y ahora encajarlo Corta esto Y corta esto Yo he cortado Dos cartulinas Blancas Dos interiores Que van a ir En la trasera Y en la delantera Y mis dos tarjetas De calavera ¿Cómo lo vamos a montar? Bueno Cogemos una de cada Y la cartulina Es No te doy medida Porque a lo mejor A ti con el papel Te queda algún milímetro Más o menos Es simplemente Un par de milímetros Menos por cada lado Y por arriba Y por abajo Bien Esta Que sería Digamos La guarda Lo que se va a ver De verdad Es un poco más baja Mira Fíjate Tiene dos milímetros O tres menos Aquí Y otros Dos o tres menos Aquí Y otros dos o tres menos Aquí Aquí es exactamente igual Van a ir A la par ¿Para qué? Aquí tengo yo Mi tarjetita Y la voy a poner aquí En forma de bolsillo Por aquí voy a doblar Importante Me va a quedar Un poco Descentrada Es decir Va a quedar Al yo Legar y cortar Legar por aquí Y doblarlo por dentro Se me va a quedar Desplazada Pero no quiero cortar Este trozo Y hacerla que centre Porque aquí voy a hacer Un troquelado Entonces visualmente Con el troquelado Ya no va a quedar Tan descentrada Pongo las dos juntas Y les doy la vuelta Con la plegadera Marco bien Justo pegado Al papel Y ahora doblo Y ahora aquí Voy a cortar Excesos Las esquinitas Y yo aquí Ya tendría Mi bolsillo Ves que la calaverita Queda un poco Descentrada Hacia acá Pero tú ahora No te preocupes Porque cuando yo Haga ahora El troquel Que voy a hacer Ya no se va a ver Tan, tan, tan así Esta troqueladora Siempre te digo Que es súper barata En Amazon Te dejo el link Y así nos quedará Pegar Y ahora todo Lo pegaremos A la cartulina Pasaremos bien La plegadera Por aquí atrás Y ahora todo Lo pegaremos Aquí Esta es la manera De que este bolsillo Nos quede muy fuerte Y que aparte Si te fijas bien Al doblar la cartulina Por fuera Aunque sea medio milímetro Se sale por fuera De los dos lados Y así queda perfecto Visualmente Porque la cartulina Es recta Si lo hubiésemos pegado Directamente Aparte El bolsillo Quedaría un poco Más flojito Y además Visualmente No tendríamos Esta línea recta Sino que tendríamos Una línea recta Hasta aquí Y luego se notaría Ese corte En el margen ¿Vale? ¿Veis que chulo queda? Con nuestro bolsillito Pues ahora lo mismo Pero con el otro Y en la parte derecha Pues ya tenemos Exterior e interior Esto Lo pondremos luego A un papel Para tapar este corte Todavía no sé Cual quiero poner Entonces lo voy a dejar Para después Y ahora vamos a poner Las anillas Tema anillas Estas son las anillas Que vamos a utilizar Son de la Ariespress Y valen dos duros Tú si no quieres Utilizar anillas Haz lo que quieras Lo puedes hacer Atravesando Con un lazo Con una cuerda Lo que te dé la gana Son muy baratas Ya te lo digo No llevo comisión Pero si te apetece Aquí las tienes Te anticipo más En el canal Y te anticipo más Que otros días Que te he anticipado ya algo Tengo estas otras Que son igual Pero un poquito más grandes Vamos a hacer en breve Otro proyecto con ellas Será un proyecto De tener las manos En la masa Pero es que Hoy también te voy a anticipar Más todavía Por si ya las quieres ir comprando Porque es el mismo vendedor Y para que te ahorres Gastos de envío Igual que esta Vamos a utilizar otras Exactamente iguales Es decir Sería una de la pequeña Que yo te dejo Toda la información abajo Y dos de las grandes Porque vamos a hacer Me voy a lanzar No ahora mismo Dentro de un mesecito y medio Dos mesecitos O incluso tres Ya veremos a ver Pero voy a hacer un vídeo Que me estáis pidiendo Y que vuestros deseos Son órdenes para mí No os voy a anticipar Cuál es Para que estéis un poco a pendiente Pero Va a ser total No os digo más Y también será gratuito Lo único que tendrás que comprar Serán las anillas ¿Alguien no dijo un día Que el Project Light era caro? O eso me suena A mí Tienen un tamaño Súper bueno Y además La anchura Es la exacta De las perforadoras Normales No de estas raras Sino de la típica Perforadora La de dos agujeros Pues es la medida exacta Con lo cual Cualquiera que tengas por casa Te va a servir Para hacer los rotos Si no los haces De uno en uno Vamos a centrar Nuestra Bueno Esto viene con dos tornillos Tendremos luego después No necesitas ni destornillador Ni nada Más o menos A un centímetro De este de margen Y marcamos más o menos En el centro del agujerito Para ahora después Taladrar ahí Yo en mi caso Tengo la acropada El grande Pero con la pequeña También llevas aquí Sin ningún problema Con lo cual Tengas la que tengas Te va a servir ¿Vale? Y si no tienes Una acropada ahí Pues cualquier cosa Que haga esta función Una perforadora De esta mente Serviría Porque llega Perfectamente Lo que tengas Ya tenemos hecho Nuestros dos rotos Ya lo que voy a hacer Simplemente Es poner las anillas Y esto tiene las letras Pues como vas a ver Pues muy gordas ¿Ves esto aquí? Le ponemos el tornillo ahí Y le ponemos el tornillo ahí Y le damos vueltas Y ya está Esto con la misma plegadera Te cabe Con lo cual Ni necesitas destornillador Ni necesitas Y ahora vamos con el otro Ay que bien Que nos encaja perfectamente Veis que forma más sencilla De encuadernar Pues una vez que ya tenemos Nuestra estructura hecha La parte interior Yo lo que he hecho Es partiendo de cartulinas Yo en mi caso Son cartulinas tamaño A4 Blancas y negras Las he cortado todas Al mismo tamaño 13 de alto Por 18,5 de ancho 13 porque ahora pondremos un papel Y nos bajará el tamaño Y 18,5 Porque un centímetro y medio Lo vamos a ocupar En hacer los rotitos Para las anillas Con lo cual Se nos quedará 12,5 por 16 más o menos Será el trozo que nos queda Y aquí nos cabrá perfectamente Una foto de 10 por 15 Que más o menos Será la que utilicemos Nuestras páginas Lo primero que vamos a hacer Con nuestras páginas Va a ser perforarlas Yo con una perforadora Normal y corriente Intentaré dejarte el link A esta O si encuentro alguna Un poco más económica O una más económica Yo es que esta la tengo Del año a la carraca Voy a ir haciéndolo Más o menos de dos en dos Voy a coger la perforadora Voy a centrar Que más o menos Me sobresalga lo mismo Por un lado que por otro Y a perforar Vamos Simple Pero sin pena Ninguna Voy a coger una regla pequeñita Porque con ese mamotreto La verdad que no me apaño nada bien Vale Pues vamos a meter Nuestras cartulinas A ver como quedan Dentro de nuestro álbum Perfectas No nos llegan para nada Al borde Con lo cual El tamaño ha sido ideal Ahora vamos a trabajar con ellas Yo ahora lo que voy a hacer Va a ser coger Todos mis papeles Que cada uno van a hacer una página A excepción de este De lunares Que luego veremos Que hacemos con él Voy a coger todos mis papeles Y voy a cortar Un pedacito De 16,2 o con 3 Por 12,5 cm Bueno pues yo tengo ya aquí Todos los excedentes de papel Que no se te ocurra tirarlo Porque de aquí vamos a sacar Los redondelitos de aquí Y los bolsillos Y las páginas derechas Del álbum Y no las vamos a pegar todavía Antes de pegarlas Vamos a hacer las traseras ¿Por qué? Este álbum como te he dicho Tiene que durar en el tiempo Tiene que permanecer años vigente Por tanto tenemos que hacer Bolsillos de alta resistencia No podemos hacer 4 chuminadas Y pegar Porque usemos el pegamento Que usemos Se nos van a caer Tú si no vas a hacer este uso Pues haz bolsillos así Más sencillitos Que esto es sencillito Pero bueno La idea es como los hacemos Entonces Vamos a ver uno Voy a ver uno contigo El resto más o menos Van a ser todos iguales Revísate el vídeo De cómo hacer bolsillos Super resistentes Que te dejaré el enlace En la parte superior Y en la cajita de descripción Por si Para que no te interrumpas el vídeo Y los vamos a hacer Muy sencillos O bien los vamos a hacer Un bolsillo en forma de esquina Para guardar algo ahí O bien los vamos a hacer En forma de U Con su troqueladito arriba Para guardar algo Siempre pequeñitos Para que podamos ver Bien las cosas Salir por arriba Pues yo que sé Lo que te he contado antes Voy a hacer uno contigo Bueno voy a hacer dos Venga voy a hacer uno de cada tipo Uno de esquina Y uno de U Y continuamos ¿Vale? Vamos a hacer Este en forma de U Y este en forma de esquina El forma de U Facilísimo Vamos a querer hacer Un bolsillo pequeñito No vamos a querer Que sea un bolsillo Super alto Para que nos quepan bien Las cosas Porque es un álbum Que las páginas No son muy grandes Con lo cual Como mucho Vamos a tener Son dos calaveras De bolsillo No voy a poner más Porque me parecería excesivo Por tanto Pero esto vamos Sin pensarlo Y sin estresarse Cojo tres calaveras Pego el corte Y a partir de este trocito Sacaremos el bolsillo En forma de U Vamos a hacer ahora El bolsillo de esquina Tú coges la regla Por donde te parezca Que la quieres posar aquí Pues aquí Donde quieras Yo por ejemplo aquí Ya está Ya tenemos el bolsillo de esquina Ahora Vámonos A las dos páginas Donde van a ir Aquí Va a ir este Y aquí Va a ir este El de esquina Cogemos una pulgadita Que sabes que odio las pulgadas Pero es que Como esta Tabla de corte Está así Tengo unas ganas De cambiarla Que tú no sabes Las ganas que tengo yo De quitarme las pulgadas Estas de aquí De la vista Otra pulgada Por el otro lado Tú si tienes centímetros Mejor Siempre en centímetros Todo queda más maravilloso Que en pulgadas Eso ya te lo adelanto Y ahora le quito las esquinitas Además Y esto quiero que me lo veas bien hacer Vamos a subirnos como un centímetro En el corte No por la línea Sino un poco más a la derecha Como un centímetro Aproximadamente Y se lo vamos a quitar también Y ahora vamos a doblar Por la doblez Vamos a quitar Generosamente Papel de aquí Para que no se nos vea Aunque daría igual No se nos va a ver Porque va a estar detrás del papel Pero No es que se vea Es que abulta también Con lo cual Vamos a quitárselo bien Todos esos restos Y ya le tenemos planteado Ahora es como le colocamos aquí Vamos con el de forma de U Ambos bolsillos Tienen que ser más pequeños Que los papeles Entonces Como mucho Mi bolsillo Puede tener de ancho 16 centímetros Que va a tener bastante menos Le vamos a poner Yo que sé 14 puede ser Bueno Menos de 16 Vamos a quitarle por aquí Lo mismo que antes Una pulgada Y por aquí le vamos a coger Un tamaño Más o menos De Que nos quede La calavera completa Y por atrás Quitaremos esa calavera Para quedarnos con dos Y a partir de aquí Vamos a sacar el bolsillo Quitamos las esquinas Y aquí como antes Les vamos a quitar un trocito Un centímetro Y ahora Damos forma a esta Para que tampoco Se viese O nos rozase Con la lengüeta Que le vamos a hacer Vamos a darle un bocado Ya tenemos Los dos bolsillos listos Para poner Lo posicionamos Donde queremos que vaya Marco con un portaminas Meto el portaminas Debajo Y apunto Y apunto Y apunto Y apunto Esas son las cuatro puntas Donde va a ir mi bolsillo Con el cúter Trazamos una línea recta Sin llegar Al punto de abajo Nos quedamos Como un centímetro Más arriba Del punto de abajo ¿Vale? Lo mismo En este Y ahora este Si le vamos a hacer Completo Ahora Por aquí Metemos las puntas Si nos hemos quedado Un poco Un poco escasos Cortando No pasa Absolutamente Nada Es mejor Ya siempre te lo digo Que te quedes corto Cortando Que que te pases Porque luego El que te pases No tiene solución Y ahora Lo más sencillo De todo Pegar por la parte trasera Y ahora En estas lengüetitas Ponemos una línea De pegamento Esto ya me has visto Hacerlo Con lo cual No debería ser nuevo Pero si no me has visto Pues es muy sencillo Y así Conseguimos Que nos quede Sellada La unión Del papel Con El bolsillo Porque al meternos Dos o tres milímetros Más hacia adentro Hemos conseguido Un espacio De unión Entre esto Y esto Y queda sellado Y lo mismo En los laterales Y ahora ya sí Ya que tengo escondido Todo el tomatillo este Ahora ya es cuando Pego Mi página De delante Plegadera Para que quede bien Pegado por atrás Cuando plegamos Sobre cartulina blanca Y cosas delicadas Mejor la de hueso Pero si no la tienes Pues nada La de plástico Y una página De nuestro álbum Que tenemos finalizada Esto Y detrás Esto Después vendrá Esto aquí Que luego pegaremos Porque ahora Nos vamos a hacer El bolsillo En forma de triángulo Aquí No miento Aquí Para que nos combine Con la siguiente El de triángulo Es mucho más fácil Porque en vez De tres cortes Solo vamos a tener Que hacer dos Nos metemos un poquito Para adentro Y ya está Este corte completo Y en este Nos quedamos Como a un centímetro Vamos a ver Si no nos hemos quedado cortos No Encaja a la perfección Pues a pegar Ahora hacemos lo mismo Que antes Pegando esto Por aquí dentro Y la otra Y la otra Ahora ponemos aquí Nuestras calaveras Y otra página Terminada Bueno pues yo ya tengo dos Siguiendo así Voy a llegar Hasta el final Del álbum Te dejo un poquito Y vamos a continuar Ahora Bueno pues yo las tengo Ya todas aquí Para que veáis un poco Como ha quedado la cosa Esto ya lo habéis visto Esta contrasta con esta Esta con sus calabacitas Esta con las arañitas Esta es lo mismo Que en esquina Pero en cuadrado Que se hace exactamente igual Si acaso quieres ver Más acerca de los bolsillos Resistentes Como te he dicho antes En el vídeo De cómo hacer los bolsillos Súper resistentes Lo podrás ver Vale Esta con sus momias Estas las calaveras Aquí Lila, naranja Así Y terminamos Exactamente igual Que empezamos Bueno ahora Con restitos de papeles Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo puedes hacer Con distintas herramientas Por ejemplo Con un troquel Tipo este que viene aquí Podrías hacerlo Con la cacharrita esta Que es una troqueladora Que te corta los círculos Lo podrías hacer A mano Si te apañas En principio También lo podrías hacer Eso ya apañate tú Como puedas Cortando un redondel Con una troqueladora simple Y el del medio Con Con la cropadail Bueno Esto sí que buscate la manera De hacer los redondelitos Si no tienes El chismecito este Y si no le puedes poner Pegatinas de estas Que venden En cualquier sitio En los bazares Y demás Que venden Las pegatinas redondas Incluso transparentes Eso ya tú Como tú quieras Y lo único Que voy a hacer Pues es Ir sacando Redondelitos Del color De la página En cuestión Por ejemplo Esta página Va a llevar este Y los voy a ir pegando Se me ha acabado este Y ahora no lo voy a rellenar No voy a coger Taqui Lo pegamos en el centro Y así Iremos haciendo a juego Las páginas Con los redondelitos Esto va a ser Para proteger Este redondel Con el paso del tiempo Pues nada Igual que este Todo Yo me voy a poner Esto es opcional Yo me voy a poner Un ratito A ponerlos todos ¿Ves como van quedando Las páginas así? La verdad que Van quedando Súper chulas Y la verdad Que con este cacharrito Se hace en un peniquete Yo siempre Te suelo decir Que hay cosas Que son chuminadas Que son inútiles Que no sirven Bueno Yo que hago mucho planner Y en plan bullet journal Y demás Para proteger Todo lo de las anillas Yo la he sacado Muchísimo Muchísimo provecho Yo no sé No me acuerdo Lo que me costó La cogí en una oferta Y es de esas cosas Que a priori Te parecen Unas chuminas Y la verdad Que yo He hecho muy poco tiempo En proteger las anillas Del plan Y como también Utilizo muchas veces Anillas en los En los estos En los álbumes Pues lo utilizo Pato Y la verdad Que me viene muy bien Yo te dejaré enlace Por si te apetece Vamos Que a mí esta Me viene muy bien Son de esas perrillas Que son bien gastas No sé a ti Que te parecen Estas cosillas Pues yo ya he terminado Todos mis redondelitos Para que todo Vaya quedando Bien conjuntado Como podéis ver Y queda muy 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 bien Ahora vamos a hacer En la parte trasera Del álbum Vamos a hacer Una especie De bolsillo Para guardar Todas las cositas De decoración Y todos los recortables Y demás Para ello Yo tengo aquí Una de las páginas Que te enseñé antes Que va a ser Con la que haga el bolsillo Esta página También la he plastificado Igual que las cubiertas Acuérdate de consultar Ese enlace De cómo plastificar También te dejaré En la cajita de información Para que lo puedas consultar Y voy a poneros Una de las hojas Para que os deis cuenta De lo que vamos a hacer Tiene que tener La misma medida Que una de las hojas Para que no se nos note Y para que parezca Una hoja más Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestra página Medía 13 de alto Por 18 centímetros Y medio De ancho Entonces Vamos a hacer un pliegue A 18 centímetros Y medio En el papel Por si acaso Te desviaste Un poco De 18 centímetros Y medio Si utilizas una Como plantilla No necesitas ni medir Simplemente Es hacer coincidir El plieguecito Con la Con la cartulina Yo voy a hacerle Un par de milímetros Más hacia adentro Por si acaso Luego con la doblez Me quedase un poquito Más grande de la cuenta Porque no quiero Que me sobresalva Entonces Va a ser tan sencillo Como pasar nuestra plegadera Bien fuerte Porque esto está fuerte Por la plastificación Y por mucho Que le des a la plegadera Ahora No rompe El El plástico Yo ya te he dicho Que la tabla de plegar Yo la tengo Pero no la uso Me arrepiento De haberla comprado Porque yo con Con esto Tengo para cortar Para plegar Y para top Pues ahora Vamos a doblar por ahí Que ves Que al hacerlo Bien fuertecito Podemos doblarlo Sin ningún problema Ahora ¿Qué vamos a hacer? Esto va a ser Tal que esto Aquí vamos a tener Los rotitos De la anilla Y aquí tenemos Trece centímetros Por lo tanto Vamos a hacer Otro pliegue Unos dos o tres milímetros Más pequeños Que los trece centímetros En tu caso La medida Hazlo Dos o tres milímetros Más pequeños Ahora verás ¿Por qué? Porque luego Tiene que hacer Como una tapita Y si lo hace justo Luego el otro papel Va a hacer que quede Un poquito más grande Entonces yo voy a hacerlo De doce coma siete O así Doblamos Y ya tenemos Casi preparado Nuestro sobre Solamente falta Doblar La parte superior Que nos hará De broche Y lo vamos a doblar Justo Por El encuentro De los dos Y ya estaría Lo primero Tenemos que quedar Esto Lo más Resto posible Pondremos El sobre En una línea Perfectamente Y con otra línea Cercana Al margen Pondremos Nuestra regla En esa línea Cercana Al margen No es que nos hayamos Torcido En En hacer los pliegues Es que La impresión Sobre el folio No estaba del todo Derecha Pero vamos No hay ningún problema Guiándome Yo en este caso De estos lunares Para que no me quede El corte feo Pongo la regla En la esquina Que va a doblar Lo alineo Con los lunares Y corto Así voy a salvar Las perforaciones Y las voy a poder hacer Aquí Sin que me interrumpe Sin que me interrumpa La pestañita esta Y voy a hacer lo mismo En este trozo Esto está perfectito Ahora que es lo que vamos a hacer Quitamos todo este cuadrado Muy bien Y en principio Ya tendríamos nuestro sobre Esto ahora Bueno ahora lo pegaremos Pero Esto ahora solamente Habría que taladrarlo Y lo podríamos meter Pero yo quiero hacer Otra modificación Porque he estado pensando Que va a quedar mejor Entonces Unos dos centímetros Serían los que yo quitaría Para centrar este Si yo quisiera Quedarme con este trocito Centrado Los dos agujeros Sería un grosor De dos centímetros Entonces Yo esos dos centímetros Los quiero tener Solamente en este papel No en los dos Pues lo que voy a hacer Es cortar dos centímetros No te estreses Ahora cuando lo veas Todo terminado Lo vas a comprender Perfectamente Le quitamos la solapita Plegamos a dos centímetros Para poder utilizar Esa pestaña La doblamos Hacia adentro Y ahora ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado Una cosa muy curiosa Y es que ahora ya No nos sirve Esta pestaña Pero no hay ningún problema La volvemos a hacer Es simplemente poner La regla Igual paralela Pero en este nuevo En este nuevo encuentro En esta nueva esquina Ahora mi sobre Quedará así Con su pestaña centrada Y solamente aquí Yo perforaré No en las dos Con lo cual va a quedarme Totalmente cerrado Pues nada Vamos a cerrar el sobre Y vamos a hacerle Los agujeros Los agujeros como antes Vale Ya está ahí Y ahora Como esto es plástico Voy a usar cinta de doble cara Pero de la extra fuerte Y en principio Yo tendría ya Casi mi bolsillo Terminado Ya solo vamos a poner Que yo siempre os lo digo Que yo estos los compro En el Teddy Me cuestan 24 pares Un euro Con lo cual Esto vamos Es baratísimo Baratísimo Voy a poner Aquí Unos velcritos Otro aquí El otro encima Esto es que está muy fuerte Y es que esto se despega fatal No te pienses tú Que Y otro aquí A mí me da muy buen resultado Y ya estaría nuestro bolsillo Hecho Ahora nos iríamos A la parte trasera del álbum Y sería tan sencillo Como meter nuestro bolsillo Yo ya tengo recortado Todas las etiquetas De decoración Que esto lo tenéis también En el descargable Y se los voy a guardar aquí Para que haga lo que le dé la gana Con ello Cosas que nos faltan Tapar este trocito de tela Y he pensado Que el que mejor puede quedar Es este Porque como todo es blanco y negro A la entrada Pues nada Así le damos un toquecito Y va a ser muy sencillo Con pegamento Lo vamos a adherir Sin ningún problema Yo aquí pongo pegamento También en la tela Porque la tela absorbe Mucho pegamento Así nos va a quedar Con un clean Pasamos bien Y en principio También tendríamos lista Nuestra parte interior Yo le voy a hacer Un eyelet aquí Esto a ojo Porque no me voy a poner aquí A la medir Busco uno que me quede bien Al final he decidido Que voy a poner este En frambuesa Porque queda Ya no bien con el álbum Sino con el color De la habitación Donde va a estar el álbum Agarramos nuestro eyelet Para que no se nos caiga Lo metemos aquí Y apretamos Para que se quede Bien puestecito Con todos estos papeles Que me han sobrado Podríamos hacer Tarjetitas Recortables Todas estas cosas Para decorar el álbum Con lo cual tú esto No lo tires Y no menos importante Estas tarjetitas Que yo he recortado Ahora para decorar el lomo Lo que voy a hacer Es He recortado Unas momias De estas Como las de la portada De restitos de papel Lo voy a poner aquí Más o menos Y Voy a cortar Como por aquí O sea para centrar Y dejar un trocito Aquí arriba Este cartón Me ha sobrado Pues de cortar las tapas Y hay que aprovechar Pues todo lo que se pueda Ahora lo que voy a hacer Es forrar este cartoncito Y poner Luego la momia aquí pegada Entonces para eso Lo que haremos Será buscar Un papel De nuestra colección Que nos combine Problema Que es que yo Como te he contado antes No quiero Que se intuya Que este álbum Es de Halloween Quiero que sea Como una especie De sorpresa Entonces yo Lo que voy a hacer Es Voy a coger un trocito De papel Pequeñito Todavía no lo he elegido De estas colecciones Que yo uso Para el Roger Light Pequeñito De 10x10 Y la sensación Y la sensación Que quiero que des Cualquiera Menos que Sea de Halloween Entonces Si tengo Menta Rosa Y amarillo Pues un mentita Un verdecillo A ver que encuentro Por aquí Y con eso Lo forraré Pues yo creo Que me voy a quedar Con este amarillo Estas cacharritas Yo las compro En el Teddy Que valen muy baratas Valen un euro Y algo Y te vienen Un montón de papeles Que para esas cosas A lo del Project Light Viene divinamente Porque todo el Project Light Es carísimo Carísimo ¡Cola! Vamos Esto va a ser Forrar este cuadradito Esto lo guardamos Porque lo vamos a poner Después en el otro lado Yo lo voy a decorar así Tú hazlo Como a ti te dé la gana Ahora ya solo nos falta Cortar otro pedacito Exactamente igual Para la trasera Para tapar esto Como vamos a poner aquí El cacharrito este Vamos a perforar En la parte superior Aquí para que combine Con todo lo que hemos hecho Vamos a ponerle Que si menta Frambuesa Tal Este color así Azulado Damos la vuelta Ya tenemos aquí puesto Nuestro cacharrito Y lo vamos a pegar Y al otro lado También voy a pegar otro Así será visible Por los dos lados Y yo no le voy a colgar El taja aquí O sea Esto va a ir aquí colgado ¿Vale? En el lomo Pero yo no se le voy a colgar Yo esto se lo voy a guardar dentro Pero tampoco Se lo voy a poner Entonces que él lo vaya poniendo Para que sea todo Mucho más divertido Bueno pues ya ves Que esto ha sido Súper divertido hacerlo Que es súper fácil Que lo puede hacer cualquier persona Espero que te haya gustado Esta sección Nos hemos dejado Te lo prometo La piel Tanto Julia Como yo Para ofreceros este capítulo Os prometo Que esto lleva detrás Un trabajo Bueno si os dais cuenta Es un absurdo Que os lo diga Porque lo sabéis Que por favor Dame esos pulgares Esos comentarios Esos compartimientos Todo lo que se te ocurra Va a ser poco Y te voy a dejar Ahora con Julia Que te va a decir unas palabras Para despedírsela Mi pobre Pasa también por su canal Que no se te olvide Y nos veremos En la próxima sección incendiaria Cuando la consigamos cerrar Y traigamos algo divertido Pero mis secciones rutinarias Las tendrás todas las semanas Así es que nada Te dejo con la Julia ¿Y qué tal? ¿Os ha gustado lo que os ha preparado Abraham? Pues Si queréis ver Lo que os he preparado yo Que es igual de chulo O qué o qué más Que lo que os ha preparado Desplegad la cajita de info Que Abraham os ha dejado El link a mi canal Ahí puesto Así es que si queréis saber Que es lo que os he preparado yo Pues ya sabéis Clicar Linkar Y os espero Hasta luego Pues nada Nos vemos en la siguiente ¡Chao valientes! Y acuérdate Venga Escribe me gusta Me comparto Me subo Me trepo por las paredes Lo que sea Pero aguas Espero que te haya gustado nuestro vídeo Y te voy a dejar por aquí Otro par de vídeos más Y el botón de suscripción Porque no sé qué haces Que todavía no estás Suscrito o suscrita Hasta el próximo vídeo ¡Chao valientes! ¡Chao valientes!